Oh, baby, me pasó otra vez Nos miramos y no pude dejar de decir que La noche se presta también Para amarnos sin preguntar si va a estar bien Oh, 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 yeah, oh, oh, yeah, oh, yeah Nos miramos, nos tocamos, no dejamos pasar ni un rato Nos miramos, nos tocamos, no dejamos pasar ni un rato Esta noche no hay por qué Para amarnos y dejar que todo pase No escucharé lo que dicen La atracción que sentimos nadie sabe Vamos a entregarnos de una vez, mi amor En la oscuridad de la noche nadie nos ve Vamos a hacer el amor Nos miramos, nos tocamos, no dejamos pasar ni un rato Nos miramos, nos tocamos, no dejamos pasar ni un rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!